¡Fuey! En nombre de Dios comienzo, ante la cruz de la casa... Buenas, hermanos, nos encontramos aquí en el amado pueblo de Guarena, donde el pueblo se reúne para rendir culto y honor a la Santísima Cruz de Mayo. Y en esta oportunidad tengo el honor de conversar con el maestro Carlos Sotillo y la maestra Xiomara Barrios, quienes son parte de la cofradía Santísima Cruz de Mayo de Guarenas, donde se homenajea este gran símbolo como lo es la Santísima Cruz. Maestros, bienvenidos una vez más a Curiosidades del Teatro Estudio. Háblenos, maestro, un poco sobre la manifestación. ¿De dónde nace este ícono de la cultura popular venezolana, como lo es el culto a la Santísima Cruz de Mayo? Mira, el culto a la Santísima Cruz se remonta simplemente a más de 300 años. ¿Por qué? Porque es el símbolo que dentro de la cultura cristiana religiosa da origen, o no es que da origen, simplemente recordemos que la cruz fue donde murió nuestro Señor Jesucristo, el Redentor. Luego esa cruz se perdió durante muchos años, por más de 300 años también, y hubo un momento, según cuenta la historia, cuenta en algunos, porque hay que estar claro, ahí se tejen teorías de un lado y de otro, en la cual cada quien pone su parte. La de nosotros es pensar realmente en la que tiene más sentido lógico, en cuanto a que si Jesús murió en una cruz, al lado de dos ladrones, ¿verdad? Como se conoce según la Biblia, en algún lugar debió haber quedado esa cruz. Y esas cruces se perdieron, y hubo un hecho que lo marca el emperador Constantino, en el cual narra que Constantino no era cristiano, y más bien perseguía a los cristianos, y los lanzaba a los leones para que los devoraran. Pero llegó un momento de su vida y de su experiencia que necesitó enfrentar una batalla, y resulta que Constantino, según la Biblia, según los cuentos, según la cultura de tradición oral, dice que él en un momento determinado soñó que al levantar, unos ángeles le daban una señal, y al levantar la cabeza decía, con este signo triunfarás. Entonces eso para él comenzó a mover su cerebro, y como que a echar para atrás toda esa maldad que tenía hacia los cristianos, porque él no creía, es más, la única que creía era la madre, que sí era católica, y resulta que él mandó a construir, a fabricar, a hacer unos estandartes, y el estandarte llevaba ese símbolo de la cruz. Y resulta que él, que era un fracasado en las batallas, resultó ganador. Fue en ese momento en que él reflexiona, y comienza a convertirse en cristiano, y le ordena a la madre que viajara con un tren de, 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 de soldados, para que buscara la cruz en cualquier lugar que se encontrara. Con la suerte, ciertamente, de haberla encontrado, y parece, según eso, cuenta la leyenda, que, mira, cómo supieron ellos que era la cruz donde había muerto Jesús, simplemente porque al colocarla frente a personas que estaban enfermas, éstas comenzaron a sanar. Entonces, obviamente, en ese, en ese milagro que Jesús transmite a la cruz, que, ojo, hay que pensar que era un símbolo de muerte, de, de castigo, todo el que cometía pecado y era, y era condenado, pues simplemente lo ponían a sol y agua hasta que moría crucificado. Pero ya después que Jesús, el sudor y su sangre tocan ese madero, tocan esa vera, la vera se convierte en vera santa, ¿ok? Entonces, fíjate lo importante de nuestras manifestaciones en el carácter folclórico, que a partir de allí, una vez descubierta, primero que Elena se hace santa por ese hecho, y Constantino se convierte al cristianismo, entonces ya no lo persigue, no mata a la gente, no lo, no lo, no lo fustiga. Entonces, ya allí, tanto la iglesia como el pueblo, ojo con eso, porque la iglesia tiene una manera de celebrar la Santísima Cruz, el descubrimiento, ¿no? El hallazgo de la cruz de nuevo. Y el pueblo también tiene su forma popular, pero siempre con el mismo arraigo de fe y de creencia sobre la cruz. Entonces, ahí es cuando comienzan a surgir nuestras manifestaciones folclóricas. Qué interesante que en ellas se ligan lo que uno conoce como el sincretismo, porque en nuestras folías mirandinas encontramos que hay una serie de instrumentos de percusión, ¿verdad? Lo que uno llama una batería de tamboritas de folía ligadas también. Eso es africano, eso es de origen netamente africano. Y resulta que entonces se mezcla con el cuatro, que es de carácter hispánico, y intervienen las maraquitas que son de carácter indígena. Entonces hay una fusión, una mezcla de ritmos y formas que dan como resultado la folía mirandina. Totalmente. Cabe resaltar también que dentro de esos instrumentos se encuentra uno muy característico de la región venezolana. Es uno de mis instrumentos favoritos dentro de la manifestación de la Cruz de Mayo. ¿Cuál es eso? El plato peltre. Eso es más venezolano que la misma arepa que aquí lo tenemos. El platico peltre que es ya tradición también venezolana dentro de la manifestación de la Santísima Cruz de Mayo. Importante lo que tú has dicho. Para el que vea el video, este video, y no conozca la participación del famoso plato de peltre, yo me imagino que alguien que tuvo la necesidad de incorporarse a ese ritmo tan sabroso, él había llevado su plato para el mondongo. Él no se quería quedar a pie. Entonces, claro, mientras se servía la sopa, él comenzó... Y entonces, simplemente este plato comenzó a incorporarse a la folía mirandina. Entonces, por eso es que el plato de peltre es importante en nuestra manifestación musical. Así es. Ahora, maestra Xiomara, quiero que usted me cuente un poco sobre la folía y la décima dedicadas a nuestra Santísima Cruz de Mayo. ¿Cómo se organiza y cómo podemos estructurar una décima y una folía? Una décima, Espinela, se le da ese nombre porque la creó Vicente Espinel. Tiene una fórmula característica que yo hasta ahora, yo siempre hablo con Carlos, digo, ¿cómo los cultores se aprenden, son capaces de crear, de... La construyen, la crean. En un momento, yo particularmente agarro mi lápiz y me pongo a hacerla porque respeto a los cultores. Pero si las hago y me las aprendo, tiene una fórmula característica, que estas son diez versos, pero una décima tiene cuatro piezas. O sea que serían cuarenta versos distribuidos en cuatro piezas. Pero lo importante, aparte de hacerla, es decirla con ese amor. En mi caso, cuando uno hace una décima, la puede ser al amor, a la cruz, a la mujer, a la Santísima Trinidad, a la naturaleza, a la madre. Una décima puede estar dirigida a lo que a uno le salga del corazón. Yo siempre, cuando hago mi décima, de verdad, como es a la cruz, yo siempre trato de hacérsela a ella, mi respeto hacia ella. Igual que cuando va la fulía. Cualquier fulía, cualquier fulía que se cante siempre se comienza dándole las gracias, saludando al madero. Y también es algo bello que se hace. Yo aprendí a cantar la fulía, si se quiere, desde un tiempo para acá, hace poco. Pero me he enamorado, al igual que todas las tradiciones de mi pueblo. Soy guarenera, con mucho orgullo. Y me gusta la parranda de San Juan, la parranda de San Pedro, la burriquita, la viejita de Guarena. Todas mis manifestaciones, todas las manifestaciones de nuestro pueblo son bellas. Entonces cuando yo hago, me aprendo una fulía, entonces yo siempre trato de hacer esos versos, de crearlos, siempre hacia la Santísima Trinidad. Porque a ella, a ella es la que estamos venerando. A ella es la que le estamos rindiendo ese honor, ese opuesto. No dice que otro verso pueda ser que uno lo salude a otras personas. O al que pase, salude a un amigo. Pero siempre debe estar dirigido hacia ella. Porque a ella es que se le está rindiendo ese homenaje en el momento. Así es. Siomara, no podemos despedir esta entrevista sin que me dediques una fulía a la Santísima Cruz de Mayo para cerrar esta entrevista con broche de oro. Así, a capela. A capela. Wey, en nombre de Dios comienzo ante la Cruz del Altar con muchísima alegría ante la Cruz del Altar Oh, lo, le, lo, le, lo, la, la ante la Cruz del Altar Con devoción y respeto ante la Cruz del Altar con muchísima alegría ante la Cruz del Altar Oh, lo, le, lo, le, lo, la, la ante la Cruz del Altar De verdad, maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación Éxitos en este homenaje a nuestra Santísima Cruz de Mayo y ustedes acompáñenme a disfrutar de esta manifestación tradicional del pueblo venezolano Oh, lo, le, lo, le, lo, la, la Oh, lo, le, lo, la, la Ay, amor, corazón, que es mi amor ¡Gracias!